Para este proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral informó que dispondrá de 430 vallas para la propaganda de los partidos políticos a nivel nacional para la próxima campaña. Dichas infraestructuras forman parte de la red de vallas publicitarias que se han registrado ante el Tribunal Supremo Electoral. En una reciente reunión de fiscales de los partidos políticos con los magistrados del TSE, solicitaron que se les explicará el tiempo de utilización de vallas publicitarias y la adjudicación del mismo, ya que esto se debe de presentar en un plan de medios. Según Pablo Portocarrero, director de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación, mencionó que hay dos planes de difusión. Uno abarca medios tradicionales y el otro contempla medios alternativos. La adquisición de vallas se contempla dentro de los medios alternativos. Además, señaló que se ha tenido acercamiento con las empresas que proveen este servicio para realizarlo de forma dinámica y por ciclos. que es totalmente diferente al plan de medios tradicionales, que es de televisión y radio. En efecto, el plan de medios alternativos realizan la solicitud de inscripción de las vallas que están disponibles para las diferentes organizaciones políticas, con la diferencia que este puede ser modificable. Es decir, no es un plan de medios rígido. Lo pueden actualizar conforme vayan a la estrategia política. Y en el caso de las vallas, se ha contemplado en conjunto con las empresas dueños de las vallas el poder que existan ciclos de vallas. Si una misma valla fue elegida por dos o tres, cuatro organizaciones políticas, está contemplado este plan de medios y lo saben los planeadores de medios, para que nos vayamos por ciclos a efecto de que cada organización política tenga igualdad de condiciones y tenga al mismo tiempo el uso de la valla. En la primera fase del proceso electoral, los partidos políticos podrán reservar las vallas publicitarias, ya que el Tribunal Supremo Electoral no designará los espacios para la propaganda electoral.